Deja al Señor vencer a cuanto de Él queremos. Para entrar en la luz del misterio de Cristo, ha de ser por la puertecita pequeña de la humillación, como nos agachamos para entrar por la puertecita pequeña por la que se entra en la Basílica de la Natividad en Belén. Es hermoso cuando uno peregrina a Tierra Santa y tiene que dirigirse a aquel punto donde nació nuestro Divino Redentor para besar con toda unción la estrella que está en el mismo pesebre, que antes de entrar en aquella Gran Basílica se encuentra que la única puerta de acceso tiene poco más de un metro de altura. Hay que encogerse realmente mucho. Explican los historiadores que en la Edad Media, por las invasiones de los sarracenos que entraban a saco incluso en los templos, se veían precisados a hacer las puertas muy bajas, porque como ellos iban a caballo, de esa forma no podían entrar. Esta es la explicación histórica. A mí me gusta más la teológica o la espiritual. Para entrar en el misterio de Dios, hecho pequeño, hecho niño, hay que hacerse también niños, siquiera sea en la estatura, agachándose, empequeñeciéndose, abajándose. Por eso, para entrar en el misterio de Dios humilde en su humanidad, humilde en la Eucaristía, humilde en su trato amoroso con nosotros, hemos de hacernos nosotros también humildes y pequeños. Por esta puerta de la pequeñez y de la humildad, hace entrar Jesús dulcemente, suavemente, sin forzarles, a muchos de los personajes evangélicos a los que él da una gran lección, a Nicodemo, a la Samaritana, a Saqueo, a María la Pecadora, a Saulo de Tarso, todos ellos tienen primero que caer del caballo de su soberbia, para después levantarse acercándose al Señor. Por esta puerta hizo entrar Jesús también a la Santa Madre. No me acuerdo haberme hecho merced muy señalada, que no sea estando deshecha de verme tan ruin. Primero deshacerse ante la grandeza infinita del Señor, después recibir sus mercedes. Aunque la humildad no necesariamente tiene que brotar siempre de la conciencia del propio pecado, porque ahí tenemos el caso de la Virgen María, inmaculada y toda santa, que fue la más humilde de las criaturas, porque se situó en su auténtica verdad delante de Dios. Santa Teresita, la hija de Santa Teresa, dice en una carta a su hermana María, comprended que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, tanto más cerca se está de las operaciones de este amor consumidor y transformante. Es necesario consentir en permanecer siempre pobre y sin fuerzas. Y he ahí lo difícil, porque ¿dónde encontrar al verdadero pobre de espíritu? Hay que buscarlo muy lejos. A ese pobre de espíritu al que se refiere Jesucristo nuestro Señor, cuando proclama desde el monte aquellas ocho insensateces que nosotros hemos llamado bienaventuranzas, pero que no acabamos de creérnoslas. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Bienaventurados los que se consideran polvo y nada. Los que no se arrogan ningún derecho, ni se atribuyen ninguna virtud, ni pretenden ir por la vida quedando encima de los demás. Esos son felices, porque de ellos no será, sino que es ya el reino de los cielos. Viven en el cielo de sus almas en gracia, donde mora el Señor. Por eso son dichosos. Otra joven carmelita, a quien podemos incluir de lleno en esta bienaventuranza, la florecilla árabe, la Beata María de Jesús Crucificado, cuya alma permaneció siempre sencilla y cándida en medio de las más extraordinarias gracias místicas, nos dice, El orgulloso es como el grano de trigo arrojado al agua, se hincha, se engorda, expone de este grano al sol, se secan, se quema. El humilde es como el grano de trigo arrojado sobre el surco, se hunde, se oculta, desaparece, muere, pero para reverdecer en el cielo, imitada a las abejas, libad por todas partes el polen de la humildad, la miel es dulce, la humildad tiene el gusto de Dios, sabe a Dios, qué hermosas palabras queridos hermanos, la humildad sabe a Dios, saboreamos la dulzura de Dios cuando nos encontramos con un alma humilde, es como una suerte de sagrario donde está escondida en su pequeñez la grandeza de Dios. El santo cura de Ars, pequeño humanamente por todos los conceptos, sin facilidad para el estudio, ni para la predicación, ni para otras muchas cosas, sin embargo, tenía el tesoro más ambicionable por quien quiera ser santo, el de la humildad. En una aldea de escasamente 200 habitantes, fue donde le tocó realizar su ministerio sacerdotal durante más de 40 años, y al poco tiempo empezaron a acudir allí peregrinos, peligreses de otras parroquias cercanas e incluso lejanas. En cierta ocasión fue un hombre, tenido por sabio, famoso por sus cualidades, a ver si era verdad todas las maravillas que le hablaban de aquel sacerdote. Y cuando regresó a su casa y le preguntaron, ¿qué es lo que has visto? Él respondió, he visto a Dios en un hombre. Eso sentimos nosotros cuando tenemos la dicha de encontrar en el camino de nuestra vida un alma humilde, un alma que vive en la verdad y de la verdad, porque la humildad, queridos hermanos, sabe a Dios. Embalsama con su aroma el ambiente donde se encuentra el alma que la vive. Al explicarnos la Santa Madre Teresa por qué la virtud de la humildad encanta y roba el corazón de Dios, nos da de ella una definición luminosa. Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad y puso seme delante, a mi parecer sin considerarlo, sino de presto, esto, que es porque Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. Es una cita de la santa muy usada, pero la mayoría de las veces muy mal usada. Cuando queremos sacar a flote nuestro propio criterio, cuando nos autoestimamos, cuando nos olvidamos de la modestia para engrandecer nuestras propias obras, entonces recurrimos a aquella frase teresiana, la humildad es andar en verdad, dice santa Teresa. Y nos olvidamos de completarla. La humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Esa es la verdad del hombre. La verdad de que está colgado de la mano providente de Dios y de que depende en todo y por todo de él. La verdad es haberse sustentado por el creador de todas las cosas, sin el cual el hombre no puede nada. La humildad es una luz intensa que pone de relieve no solo los defectos exteriores, sino hasta el mismo ser del alma. Así nos lo explica santa Teresa, de una manera certera y bellísima. Vese claro el alma indignísima, porque empieza a donde entra mucho sol, no hay pelaraña escondida, ve su miseria. Va tan fuera de vanagloria que no le parece la podría tener. Su vida pasada se le representa después, y la gran misericordia de Dios con gran verdad, y sin haber menester, andar a caza el entendimiento, que allí ve guisado lo que ha de comer y entender. No está, hermanos, Teresa, sino haciendo un autorretrato de lo que era su vida, su trato con el Señor, desde la conciencia de su propia pobreza, desde quien se sabía totalmente sustentada por su esposo y su Dios. Desde ahí Teresa ama, desde ahí Teresa entiende a qué sabe Dios. Es una experiencia que se muestra jubilosa. Tenemos que recurrir una vez más a su testimonio, en su hija más preclara, Teresita del niño Jesús. Oh Jesús, cómo se alegra tu pajarillo de ser débil y pequeño. ¿Qué sería de él si fuese grande? Nunca tendría la audacia de comparecer en tu presencia, de dormitar delante de ti. Sí, tengo muchas debilidades, pero jamás me sorprendo por ellas. Es tan dulce sentirse débil y pequeña. Oh hermanos, si nosotros llegásemos a decir esto desde un convencimiento sincero, como el de Teresa la Grande y Teresa la Pequeña, es tan dulce sentirse débil, sentirse pequeño, sentirse necesitado de la misericordia del Señor. Vengamos ahora, hermanos, a hablar de las distintas formas de humildad, describiendo, para entenderlas, las distintas formas de orgullo. Está el orgullo acerca de los bienes exteriores. Muy pocos estamos libres de él. Son los que promueven el honor y las consideraciones. Los cumplimientos. Ya sabéis que la palabra cumplimiento significa cumplo y miento en medio de esta sociedad un tanto hipócrita en la que vivimos. Las cualidades exteriores, la belleza, la fortuna, el buen nombre, el rango, los honores, incluso los apellidos, todo eso constituye como la fachada de una casa. Tal vez muy bella. Pero, ¿qué hay dentro? Tal vez esa fachada no puede llegar a disimular nuestra pobreza interior. Y aún así, sabiendo que es mera fachada, queremos fundar sobre eso el sentimiento de nuestra propia excelencia y hacer estribar ahí mi valía personal. Que no, hermanos. Que el hombre está cansado de decir el Papa Juan Pablo II no vale por lo que tiene, sino por lo que es. Se trata de ser. Se trata de vivencia. No se trata de posesiones. Sean honoríficas o sean económicas o sean estéticas. Santa Teresa entendió esto también. La supo el Señor desengañar también de aquello que ella llamó puntos de honra, o sea, deseo de aparentar, de ser más, de quedar bien, de estar por encima. Ella vio que todo aquello no merecía la pena, que eran, dice en cierto lugar de sus escritos, como palillos de romero seco que ensoplando un poco de viento se caían. Y tiene párrafos hermosísimos sobre esto. El alma fatígase del tiempo que miró puntos de honra y en el engaño que traía de creer que era honra. Ve que es grandísima mentira y todos y todos andamos y todos andamos en ella. Entiende que la verdadera honra no es mentirosa, sino verdadera, teniendo en algo lo que es algo y lo que no es nada, tenerlo en nada, pues todo es nada y menos que nada lo que se acaba y no contenta a Dios. ríese de sí, del tiempo que tenía en algo los dineros y codicia de ellos. Ojalá, amarísimos hermanos, llegase para nosotros muy pronto este día dichoso, el día de reírnos de los deseos que nos mueven hoy, la codicia, la fama, el buen nombre, los puntos de honra que dice nuestra santa madre Teresa. Es bien cierto que a ella en su juventud el punto de honra la había preservado de ciertos peligros que tenía no muy lejos. También a la hora de entrar monja porque dice que era tan honrosa que en tomando el hábito por ninguna cosa del mundo se hubiese vuelto atrás. Todo esto es verdad. Vivía en la sociedad caballeresca de una ciudad castellana vieja del siglo XVI donde todo estaba montado sobre esa estructura y ella había asimilado muy mucho esta mentalidad en casa de su padre don Alonso. Vivía de esto, pero es verdad que cuando llegó a un punto de su vida se dio cuenta que todo era un gran artificio, un gran montaje teatral, una gran mentira para ocultar para ocultar que los auténticos valores del hombre están en el interior, en su corazón, no en la belleza de su rostro ni en la abundancia de su bolsillo. Es verdad también que a los comienzos de su vida religiosa en el monasterio de la encarnación, cuando la madre priora delegaba en ella casi todas las veces para que bajase al locutorio a entretener a tantos caballeros sin signes y hostalgo de la ciudad de Ávila, Teresa se sentía un poco en su salsa. Es verdad, eran miembros pertenecientes a las más linajudas familias castellanas y Teresa los cautivaba con su conversación en la que además introducía abundantes elementos de vida espiritual, pero aquello la iba llenando cada vez menos hasta que cuenta aquel episodio impresionante en que vio una sabandija a manera de sapo grande, dice ella, cosa que por maravilla podía entrar allí y lo tuvo como indicación del cielo para que abandonase esos pasatiempos que solo estaban fundados en la vanidad del mundo. Todo esto, hermanos, lo fue superando ella poco a poco fue dándose cuenta que no valía nada lo que no estaba fundado en el interior, en el corazón, que es donde se asienta la verdad de Dios. Y cuando ella comienza a pensar en todas las personas buenas, incluso aparentemente santas que ha conocido en su vida, pero que en el fondo al rascar un poco el barniz que las recubría no tenían auténtica virtud, se pregunta ¿a qué se debe esto? ¿Qué extraño es que por fuera hicieran obras incachables y por dentro tuviesen tanta soberbia? y ella se contesta a sí misma. Veo algunas personas santas en sus obras que las hacen tan grandes que espantan a las gentes. Válgame Dios, ¿por qué está aún en la tierra esta alma? ¿Cómo no está en la cumbre de la perfección? ¿Qué es esto? ¿Quién detiene a quien tanto hace por Dios? Oh, que tiene un punto de honra y lo peor que tiene es que no quiere entender que le tiene y es porque algunas veces le hace entender el demonio que es obligado a tenerle. Qué observación psicológica tan fina, tan profunda y tan verdadera, hermanos. Es el afán de quedar bien, el orgullo exterior el que hace muchas veces que no adelantemos en el camino de la virtud y que practiquemos los preceptos de la iglesia y que procuremos servir a los demás y que tratemos de amar al Señor pero que en el fondo no vivamos en la verdad de nuestra pobreza y nuestra necesidad radical de Dios. ¿Viréis que son cosillas naturales? Les dice ella a sus monjas. que no hay que hacer caso no os burléis con eso que crece como espuma y no hay cosa pequeña en tan notable peligro como son estos puntos de honra y mirar si nos hicieron agravio. Aquí naufragamos la mayoría queridos hermanos mirar si me hicieron agravio es que me miró mal es que no me saludó es que dijo de mí es que tiene tal idea y se rompen tantas amistades en esos dimes y diretes tan fatuos y tan infantiles incluso relaciones familiares que en justicia deberíamos mantener y nos dejamos de hablar con una facilidad pasmosa por mirar si me hicieron agravio y el agravio que le hicimos nosotros a Jesucristo y si nos hubiese dejado de dirigir la palabra. La segunda forma es el orgullo de la voluntad es la independencia autosuficiente de quien se cree que se basta y se sobra así solo porque vale más que nadie el afán de dominar a los demás de poderles mirar por encima del hombro se traduce por una repulsa a someterse a la autoridad constituida con una confianza desmedida en sí mismo ¿quién me va a dar lecciones a mí? Es la puesta en crisis del principio de autoridad que hoy estamos contemplando pasmados en nuestra sociedad se pone en tela de juicio que tiene que haber alguien que manda y gobierna en la familia en la iglesia en la sociedad civil a todos los niveles porque si no no hay bases suficientes para un orden en la convivencia pacífica si todos mandamos si la opinión de todos vale lo mismo al final no manda nadie porque lo que se ha producido es una anarquía nacida de la soberbia en este orgullo se hace muy difícil la sumisión a Dios del alma obediente que le presta su inteligencia y si las humillaciones de Cristo nos enseñan a ser sumisos también a nosotros tenemos que seguir este camino sin embargo si las humillaciones de Cristo siguen siendo para mí cuando tengo que compartirlas una locura algo que debo rechazar es que no he aprendido todavía la lección de Teresa la lección que me dirige cuando me dice al oído quien vea este señor cubierto de llagas y afligido con persecuciones que no las abrace y las ame y las desee y en tercer lugar está y tal vez sea el más peligroso el orgullo de la inteligencia es la soberbia intelectual en definitiva es la postura de los ángeles rebeldes que al exigirles Dios que les sirvieran por toda la eternidad se separan del grupo de los ángeles buenos y capitaneados por Lucifer el príncipe de las tinieblas contestan al todopoderoso no servian no serviré no quiero someterme a tu omnipotencia me complazco en mi propia luz es una postura satánica es una postura diabólica la que nos hace pensar que no debemos someternos a Dios prestándole el servicio de nuestra vida y no pensemos que estamos tan lejos de esta mentalidad tal vez a nivel individual y personal sí pero a nivel social no hermanos nuestra sociedad y conviene que abramos frecuentemente los ojos sobre este punto está empapada de esta mentalidad empezó empezó notero con su libre examen protestante exaltando el orgullo de la inteligencia yo soy suficiente para interpretar la sagrada escritura no necesito que la iglesia venga a decirme lo que significa y no hizo sino sentar las bases para la hecatombe moral que supuso la revolución francesa en el siglo XVIII esa revolución que hoy algunos intelectuales al uso nos proponen como el momento culminante de la independencia humana no es sino el origen de todos los males presentes lo que ha traído el agnosticismo que muchos profesan hoy abiertamente no creo en Dios porque no puedo saber si existe olvidándose de que en el año 1870 el concilio vaticano primero promulgó como un dogma solemne que Dios puede ser conocido por la luz natural de la razón incluso sin haber conocido la revelación o la sagrada escritura porque mi razón viendo las grandezas del mundo me dice que Dios existe y no tiene más remedio que existir y es también la revolución francesa hija de este orgullo intelectual la que ha traído el liberalismo político en que hoy nos movemos todo vale no hay normas morales absolutas las leyes tienen valor si una mayoría del pueblo las pide y las vota y esto está totalmente en contra de la ley de Dios queridos hermanos una ley como la del aborto una ley como la del divorcio una ley como la de la eutanasia una ley como la de las parejas de hecho no puede tener nunca justificación ni ante Dios ni ante los hombres porque es intrínsecamente mala pero como vivimos en esta mentalidad liberalista que nos hace interpretar todo de una manera relativa a mí me gusta y eso basta a mí me apetece y es suficiente yo no le hago daño a nadie yo con mi cuerpo hago lo que quiero caemos en estas aberraciones que hacen que de la tierra esté subiendo constantemente al cielo como una ola de iniquidad que el Señor en su infinita paciencia hasta ahora está perdonando no sabemos hasta cuándo es una mentalidad y no podemos hacer de esto un asunto pequeño porque es grave que ha contaminado la atmósfera en que nosotros estamos viviendo y que a veces poco a poco nos va inoculando insensiblemente ese virus estamos zarandeados de tal manera por unos medios de comunicación que constantemente nos hacen ver bueno o por lo menos normal lo que fue malo ayer y no puede dejar de ser malo hoy ni mañana que casi casi nos hemos inmunizado y nos da igual y vivimos en lo que el Papa Juan Pablo II a los comienzos de su pontificado llamó una estructura de pecado porque las leyes los criterios por los que se gobiernan las naciones los sistemas políticos están muchas veces fundados en unas bases que están desde sus raíces contradiciendo a la ley sacrosanta de Dios que no puede pasar nunca y esto hermanos no es sino fruto a nivel universal de la soberbia intelectual así se explica que la santa desee vivamente la luz de la verdad para quienes tienen sobre sí los grandes intereses de los pueblos ella que había tenido que tratar con gobernantes y dignatarios con el rey Felipe II a quien le encarga a sus monjas que siempre encomienden a Dios porque fue el que salvó la reforma naciente escribirá bienaventurada alma que la trae el Señor a entender verdades oh que estado este para los reyes que rectitud habría en el reino que de males se excusarían y habrían excusado también hoy hermanos cuantos males se excusarían si los que tienen sobre sí las responsabilidades de los pueblos y todos y cada uno de nosotros puesto que el sistema democrático también ha puesto sobre nuestros hombros en alguna medida la responsabilidad de nuestra nación nos colocásemos en la verdad de Dios y actuásemos en consecuencia ¿cómo no vamos a hacer nuestras esas reflexiones de la Santa Madre y ese deseo cuando la decadencia de la civilización cristiana tantos desórdenes y luchas que afligen al mundo tienen su origen en ideologías falsas levantadas por el orgullo de la inteligencia? es en esta estructura en la que nos estamos moviendo y no puede asombrarnos escucharlo esto es una realidad que no se le escapa ni al menos avisado pero es una realidad contra la que nadie lucha contra la cual nos hemos instalado en un pasivismo acrítico que todo lo más que nos hace exclamar de vez en cuando es ¿a dónde vamos a parar? a donde tú y yo queramos porque hasta que no colaboremos con el granito de arena que el Señor nos da para cooperar no empezaremos a hacer nada ¿y cuáles son los medios queridos hermanos para vivir la verdadera humildad para conocer al Señor y conocerme a mí mismo? desde el comienzo de las primeras moradas nos advierte Teresa que el alma debe fundar su humildad sobre el conocimiento propio que importa infinitísimo dice ella no cabe utilizar un superlativo más grande conocerse uno a sí mismo saber dónde están mis virtudes y mis defectos para potenciar las primeras y luchar contra los segundos esto importa infinitísimo y no querría hubiese en ello jamás relajación les dice a sus monjas el conocimiento propio se cultiva mediante el examen de conciencia que no deberíamos abandonar ni un solo día y después rezar el acto de contrición al final de la jornada para que el Señor nos perdone lo que le hubiéramos ofendido que bien haríamos nuestras confesiones concretando en los pecados que debemos pedir perdón de ellos si cada día dedicásemos unos instantes a examinar nuestra conciencia delante del Señor y cómo notarían el fruto de nuestro examen los que viven a nuestro alrededor porque muy pronto empezaríamos a mejorar en ciertos puntos en los cuales nos abandonamos puesto que no podemos arrepentirnos de ellos porque no los vemos con claridad al no examinar nuestra conciencia jamás nos acabamos de conocer explica Teresa dando el kit de cómo tenemos que entender nuestra propia psicología jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios mirando su grandeza acudamos a nuestra bajeza y mirando su limpieza veremos nuestra suciedad considerando su humildad veremos cuán lejos estamos de ser humildes pero es mirando a Dios mi examen no tiene que consistir como en una introspección angustiosa que me hace sentirme descontento de mí mismo no mírate en el espejo clarísimo de Dios y allí te verás tú según eres pero no te tambalearás por la desconfianza sino que te arrojarás abandonándote en sus brazos para que él te cambie el corazón esto es la verdadera humildad la humildad como todo absolutamente todo en Teresa tiene su raíz en el amor no puedo yo entender como haya ni pueda haber humildad sin amor ni amor sin humildad ante las propias miserias dice la Santa Madre la humildad es el ungüento de nuestras heridas porque si la hay de veras aunque tarde algún tiempo vendrá el cirujano que es Dios a sanarnos y a veces vivimos hermanos invadidos de llagas que están sucurando materia maloliente y no ponemos el remedio y lo que es peor no nos reconocemos verdaderos enfermos y el divino cirujano Dios nuestro Señor no puede venir a curarnos Teresa nos da la receta reconocer la enfermedad mostrar a Dios nuestras heridas purulentas y esperar entonces que venga Él con su misericordia a sanarnos el verdadero humilde dice ella ha de desear con verdad ser tenido en poco y perseguido y condenado sin culpa aun en cosas graves porque si quiere imitar al Señor en que mejor puede que en esto ¿cuántas veces hermanos la mayoría de nuestros rencores de nuestros distanciamientos de nuestros deseos de venganza de nuestros odios inconfesables a los demás vienen de que me han hecho una ofensa infinitamente más pequeña que la que yo hago a Dios cada vez que peco que lejos nosotros devotos de la santa de vivir según dice ella desear con verdad ser tenido en poco y perseguido y condenado sin culpa aun en cosas graves porque si quiere imitar al Señor en que mejor puede que en esto tal vez queridos hermanos no estudiamos con la frecuencia suficiente un libro el mejor de los libros el de la pasión de Cristo porque ahí descubriríamos con letras de fuego en que consiste la humildad por eso la santa nos pone como modelo absoluto de humildad a Cristo y a la Virgen María y nos recuerda también el ejemplo de los santos pongamos los ojos nos dice en Cristo nuestro bien y allí aprenderemos la verdadera humildad y en sus santos y en noblecerse a el entendimiento y no hará el propio conocimiento ratero y cobarde poner nuestros ojos en Cristo es lo que insistente tozuda machaconamente nos encarga Teresa poner los ojos en el crucificado y se os hará todo poco y no magnificaréis las ofensas que os hagan los demás porque veréis que el Señor desde la cruz está diciendo Padre perdónales porque no saben lo que hacen oh hermanos si mirásemos más al Señor si escuchásemos sus palabras hechas de mansedumbre y de humildad si acudiésemos al ejemplo de Teresa podíamos recurrir a tantos episodios de su vida en que aparece como la última de las monjas considerándose a sí misma ruin como tantas veces dice ella este gusano de tan mal olor y otros muchos apelativos con los que se autodenomina sabemos nosotros que estaba exagerando un poco las cosas sabemos que los pecados de los que se acusa con tanta frecuencia en sus libros no son sino fruto de su profunda humildad pero para ella era en verdad se veía así delante del Señor para ella que se consideraba indigna de llamarse hija de la Virgen modelo de toda humildad y de toda virtud cuando ella funda su reforma las carmelitas descalzas que pretendían ser la vuelta al primitivo espíritu de los ermitaños del monte carmelo con total apartamiento del mundo y silencio y penitencia y oración pone como modelo de esa vida como emperadora de la orden naciente a la bienaventurada Virgen María del monte carmelo la de la capa blanca y terminamos recordando lo que dice de ella Teresa para recurrir confiadamente a la Virgen y pedirle que infunda en nuestros pechos esta virtud tan difícil y tan necesaria tan escasa y tan encantadora para Dios tan importante que es un pasaporte indispensable para el cielo parezcámonos hijas en algo a la gran humildad de la Virgen Sacratísima cuyo hábito traemos que es confusión nombrarnos monjas suyas que por mucho que nos parezca nos humillamos quedamos bien cortas para ser hijas de tal madre también nosotros queridos hermanos saquemos hoy de este rato de compañía con Teresa de Jesús que es lo que venimos a hacer en esta novena sentir el calor maternal de su compañía y su amor saquemos hoy el propósito firme de avanzar un poco más en la virtud de la humildad poniendo los ojos en María y en Teresa que por mucho que nos humillemos quedamos bien cortos para ser hijos de tales madres así sea y de la humildad de la humildad